buenos días puerto rico ok estoy en la avenida rubel y este es el puesto de gasolina todos los puestos de gasolina están destruidos no debe haber gasolina por buen tiempo vayan observando esta situación miren el chel es el único que yo veo con techo ahí pero para pasar por el chel va a hacer falta posiblemente miren la avenida rubel esquina escorial una inundación ok esto es donde está el correo ahí está la gente del chel están destruidos el correo estamos pasando por aquí esa es el caparra shopping center hay un cable tirado mira al frente de mcdonald hay un poste tirado y hay un choque de cable tirado en el medio estoy tomando un asesme de lo que hay aquí esta es la avenida rubel donde va a ser básicamente trabaja todo el mundo aquí no va a trabajar nadie ok esto es una zona de desastre ahí vuelvo de nuevo a enseñarle el puesto de gasolina chel no va a haber nadie ahí no va a haber gasolina así que olviden de eso el puma que está al lado tampoco hay gasolina bien bien y el que está al lado de la casa nosotros que voy para allá allá mismo también no puedo irme por la escuridad porque no hay inundación estoy yendo de nuevo por aquí es el puma es que esa porquería la hace con unos techos de cartón también no es que pase tanta cosa no hay empleados aquí tengo que irme como en contra del tránsito por aquí para poder pasar acá ok estoy en el edificio triple s y el banco popular están todos los semáforos esbaratados ok de vallana y para allá voy a mirar miren el puesto total del lado de casa como está ok no hay gasolina así que olvídense de los peces de colores no hay gasolina el palo bendito tan bonito que era el pared todo doblado todos los los signs están doblados el poste entonces en el medio para casa un chojo de árbol estirado yo pasé por el lado por Inken Towers está bien gracias 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 mamá pues árbol de tumbado va a haber en todos lados ok el bosque san patricio ah eso está bien un nuevo día vamos a meter manos para levantar esto ok cualquier cosa estoy ahí en la edén en la calle en la 1462 jose jose pere que me cuidan oye eso está bueno oye tremenda idea sí sí pero en casa no está saliendo pero hay una cosa que el vecino tiene todo todo tapado voy a ver si yo mismo se lo destapo para sacar esa agua que está ahí que es importante gracias esto está cabrón mira el final de la calle perdonando el cabrón este mire el final de la calle élida escocia no se puede pasar y ajá yo bendito el árbol de calle encima el cajito zona de desastre zona de desastre por ahí no se puede pasar hay otro árbol hay otro árbol tirado ahí bueno seguimos déjame echarle para atrás un momento aquí estoy haciendo una asesoría de la calle pero esto volvimos a la prehistoria la señora con el machete ahí está cortando un palo vamos a tener que conseguir la sierra corta palo porque le va a hacer falta mucha gente por ahí ok voy a ir calle por calle viendo la asesoría viendo asesorando y voy a tratar de llegar a la avenida no se llama la coña déjame ponerme silver porque me van a un ticket perdone que se va a salir un poquito fuera de otro árbol más tumbado por ahí no se puede salir a las gallinitas ya mismo le van a dar killing ay bendito pasó pavo la calle esmeralda doblado y por lo menos se acabó de llevar el árbol que tapaba la calle eden porque ahí había un árbol tumbado que irman lo tumbó pero se lo llevó el huracán maría maría te portaste muy mal eso no se hace ok aquí ahora estamos en la avenida escorial árboles ok mira nada árboles y techo y eso es importante que estamos vivos aquí no se puede pasar bueno a lo mejor se puede pasar suave porque hay un arbolito ahí ya para allá si yo no puedo contar lechona no puede nadie ok ay bendito el parquecito de los nenes el árbol yo dudo que el puerto de gasolina de allí de maria esté abierto el que trabaje en un puerto mira del ejército bienvenido calle escorial este es el aftermath por casa el día después de la catástrofe el puerto de gasolina fíjate se quedó el techo ese es un maldito árabe ahí no lo digo por los árabes perdónenme es que el tipo es maldito punto solamente mencioné la la nacionalidad pero el tipo es malo 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 estoy subiendo por la de diego vamos a ver hasta donde se puede llegar aquí yo no voy a hacer maravales voy a hacer una asesoría rápido a ver hasta donde estamos libres bien y por donde hay y por donde se puede pasar y por donde no se puede pasar voy a tratar de pasar por la avenida central aprovechar y está durmiendo ella no sabe ni que yo estoy aquí pero si la despierto entonces después tengo una mujer cranky en la casa y eso es otro problema ya ustedes vieron lo que hizo maría ok aquí todo el mundo está tratando de recoger las cosas nos vamos a levantar nos vamos a levantar en el nombre del señor jesucristo vamos a levantarnos ok vamos a levantarnos otra vez estoy pasando por estas calles lo que ustedes ven es desolación árboles todo caído ay un poco piso algo ahí no sé que era déjame estar pendiente un poquito de la cajetera porque estoy como aquí vamos a ver Roger estamos en la san patricio perdóname la avenida central voy a subir hasta la esquina y después voy a doblar solamente para que ustedes vean que es la que hay este es un video largo a lo mejor para subirlo es un caso y con poca energía aquí el problema va a ser uno de los problemas va a ser uno de los problemas va a ser la energía vamos a estar sin energía las baterías se van a acabar los celulares se van a ir a ajuste ok ahí el otro puesto de gasolina se está también tumbado allí viene un guardia pero ya el toque de queda se quedó ay este también se fue a ajuste ok me imagino que todo eso estaba las compañías seguro se van a ir a ajuste también porque van a tener que pagar el chavo que se acabó pero eso es bueno porque somos unos malditos también ok yo ahí me parece que había un letrero allá arriba it's gone it's gone oh my god pobre Puerto Rico pero nos vamos a levantar señores nos vamos a levantar en el nombre de Jesús en el nombre del Señor Jesucristo nos vamos a levantar él nos va a dar la fuerza él hace las cosas por algún propósito además Puerto Rico está muy loco y al garete tenemos que enderezarnos tenemos que sacar a todos los políticos corruptos para la porra ok ahí está la Gabriela Mistral tenemos que sacar a todos esos políticos a vividores y todos políticos y a la autoridad de energía eléctrica acabar con ese mambo está jobando ahí pagándole a la dona y a todo el mundo para que no hagan nada hay que poner esto para ir de nuevo empezando por la base que la base es el el gobierno el gobierno que no sirve para nada ok voy de nuevo camino a casa perdonen el el discurso político este aquí estamos llegando al golf no hay ni un puesto de gasolina abierto señor aquí no hay luz sepa usted que todo el mundo tiene que guiar con cuidado pues estamos en la tierra de nadie hay dos perritos allí solito dos perritos estoy subiendo por la de Diego resolación total no hay ningún negocio abierto así que no inventen no hay negocios abiertos la gente esperanza y no filan a autosón si eso no la van a abrir señora ay dios mío ay dios mío ay dios mío ay dios mío ay dios mío